31 de marzo de 2004. Hace 19 años que Venezuela se ilusionaba con que estaba muy cerca, muy accesible, con que era casi palpable ir a la Copa del Mundo. Venezuela le estaba metiendo un baile a Uruguay en el Estadio Centenario, derrotando 3 a 0 a la Celeste. Venezuela estaba metida en zona de clasificación directa de la Copa del Mundo en aquel momento, hace 19 años. Pero de aquel momento hasta hoy cambiaron muchísimas cosas. Cambiaron situaciones como tener hoy en día el haber sufrido del FIFA Gate. ¿Por qué? ¿Metieron preso al que era presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel? Porque en el proceso Venezuela se había acostumbrado a hacer una selección que había abandonado el sótano de la eliminatoria y que al menos se acercaba, sea a 10, o sea a 5, o sea a 14 puntos, pero estaba más cerca de clasificarse a la Copa del Mundo. Hoy en día Venezuela lleva dos eliminatorias, es decir, 8 años, siendo última. Por debajo de Bolivia, por debajo de Perú, de Paraguay. Es decir, que todo lo que se había logrado se nos convirtió en nuestro techo. Y ese techo no lo pudimos romper. No lo pudimos romper a nivel de jugadores, pero tampoco a nivel de federativos. Pasamos de la ilusión de tener a Jorge Sampaoli, que sacó a Chile campeón de América, a que nos presentaran a Giuseppe Seiro, que era un muy buen tipo, que dirigió la selección nacional, pero del cual poco sabíamos y poco sabía él de cómo enfrentar una eliminatoria sudamericana. Pasamos de tener a Pekerman, a darnos cuenta que esa ilusión de tener a Pekerman de poco nos sirvió, porque las cosas andaban mal. Pasamos de la ilusión de tener una selección subcampeona del mundo en la categoría sub-20, y de la cual poco hay hoy activo, sano y con buen presente futbolístico. Porque de aquella selección hoy tenemos lastimados a Jangel, Wilker Fariñes, Nahuel Ferraresi, Jefferson Soteldo, pero después están los saludables, Christian Macún, Adalberto Peñaranda, Samuel Sosa, muchos, que no terminaron de convertirse en lo que se esperaba iban a llegar a ser. Hoy es cuando más hace falta esa generación. Hoy es cuando más necesitamos recuperar esa generación que dio tanta ilusión y que fue recibida en el Estadio Olímpico con una muchedumbre que se sentía ganadora, que se sentía mundialista de verdad. Venezuela hoy tiene como meta nuevamente clasificarse al Mundial, como cada cuatro años. Pero nuestra realidad es que venimos de ocho años siendo los últimos del continente. Y cualquier cosa por encima de eso, aunque yo quiero ir al Mundial, cualquier cosa que no sea clasificarse al Mundial, para mí sería un fracaso. Pero la realidad es que ser penúltimo ya supera los últimos ocho años del fútbol venezolano. La ilusión del fútbol venezolano, aquella ilusión que nació y que se generó hace 19 años, se terminó estrellando con la realidad. La realidad de nuestra dirigencia de aquel tiempo y de las que han precedido y de las que vinieron después. Dirigencias que llevaron al divorcio entre el cuerpo técnico que dirige Rafael Dudamel y la propia federación. Dirigencias que prometieron por un lado a San Paoli y dirigencias que nos trajeron a Peseiro. Dirigencias que nos ofrecieron un proceso exitoso como bandera. O sea, con Ernesto Pekerman y hoy de Pekerman solamente nos queda el Bocha Batista. Y ojalá salgan bien las cosas. Y ojalá se pueda recuperar aquellos talentos del Mundial Sub-20 de 2017 en Corea del Sur. Porque tenemos una generación brillante que está a punto de agotársele el tiempo. Una generación brillante donde están los Tomás Rincón, los Salomón Rondón, los Sales. Generación que es brillante y que todavía está dando algo. Pero no terminamos de dar el siguiente paso. El fútbol venezolano necesita, le urge, cambiar ilusiones o realidades. Pélale al que le duela.